La votación del proyecto de ley de extinción de dominio sigue pendiente. La Asamblea no ha sido convocada para esto y por ello los legisladores exigen que se ponga en el orden del día. Señalan que no caben más cambios y que no pueden irse de receso legislativo sin aprobar esta normativa. Son los miembros de la Comisión de Participación de la Asamblea. Están indignados porque el viernes recopilaron las observaciones que se dieron durante el segundo debate de la ley de extinción de dominio y aún no hay convocatoria para la votación. Esta Asamblea Nacional no puede salir de vacancia mientras no se realice la votación de la ley de extinción de dominio. El receso legislativo iniciará este miércoles 16 de diciembre. Mae Montaño sostiene que esta falta de convocatoria es una móvida política. Jugarretas de los grupos que sin duda hacen que sus hechos no tengan nada, nada que ver con su discurso. Las decisiones de estos últimos días han dejado al descubierto una serie de mentiras de las principales autoridades de la Asamblea. El presidente Litardo en una entrevista señaló que este martes aprobarán dos leyes, una de esas la ley de extinción de dominio, a la que tienen que procesarla con profundidad de manera que no caigan vicios legales. Pero Tello señala que una vez cerrado el segundo debate no cabe la realización de cambios al texto. Es absurdo plantear de que habrían vicios de legalidad o de constitucionalidad. Aquello no existe. Para lo que sí están convocados los legisladores este martes es para el segundo debate de la ley anticorrupción, que unifica siete proyectos y que básicamente reforma el Código Integral Penal. Estas reformas crean cuatro tipos penales con el fin de controlar los procesos de contratación pública, sobre todo en emergencia. Además, incorpora sanciones. La inhabilidad de ejercer cargo público de por vida. Así como a los empresarios privados que sean parte de estas contrataciones. También se incluyó en el texto un eje preventivo y no se dio paso al populismo punitivo. En Quito, Andrea Samaniego, 24 Horas.